Afirma, afirma, chécate, ordena al jefe que te cheques, mi amado, si hay en la caseta de esperanza, pero antes de pasar la caseta, antes de pasar la caseta, unos kilómetros antes, chécate, los pinches camiones de turismo que estén parados por ahí, chécalos, chécalos, mientras estén dentro del estado de Puebla, obviamente, ¿no? Porque, este, otra, estamos aquí en el arco de Palmar, pero el puto este de la GN, de la Guardia Nacional, se puso rependejo, y, oye, te voy a hablar del chile, yo ya me contacté con varios polleros, y siempre avientan a este puto de acá, se apellida Zedillo, Zedillo, el güey es, el pinche capitán Zedillo es el que está recibiendo el billete, y ya nos entrevistamos con ese güey, está bien cabreado ahorita, entonces, ordena al jefe que le des una checadita por ahí, allá arriba, a ver si te toman los camiones, si igual salen premiados de una vez y a la verga para atrás, eso si quieres hasta yo los pongo, güey, ni te la compliques, no hay pena, pero sí hay que atorar esos güeyes ahorita, para apoyar al jefe, para que no estén de mamadores los putos de la GN.